Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo configurar nuestras páginas en LibreOffice Writer. Bien, tengo un documento nuevo que tiene solo una hoja y vamos a establecer la configuración de nuestras páginas. Nos damos al menú Formato, hacemos un clic en la opción Página y acá buscamos la pestaña Página y le damos un clic. Como podemos observar, acá vemos el formato de papel. Podemos abrir esta lista y nos muestra varias que ya están predeterminadas. Por ejemplo, vamos a seleccionar oficio y acá nos muestra cuáles son las medidas de ese papel. Si seleccionamos carta, nos va a mostrar igual las medidas, que tiene 27.94 centímetros de ancho con una altura de 21.59 centímetros. Acá podemos decirle al programa en qué orientación queremos el papel, ya sea en forma horizontal o apaisada o en forma vertical. Yo voy a seleccionar vertical y de este lado podemos establecer los márgenes. En este caso yo le he configurado a mi página que tenga márgenes de 3 centímetros por todos lados. Pero tú lo puedes personalizar dependiendo de la configuración que te hayan pedido para tus documentos. Ya que hayas establecido todo esto, le vamos a dar un clic en aceptar. Y con esto ya tenemos configurado la hoja en tamaño carta, con márgenes de 3 centímetros en todos los bordes y tamaño carta. Bien, hasta aquí este video. Si tienes alguna duda o algún comentario lo puedes dejar en la parte de abajo del video o en mi página de Facebook. Y suscríbete para que recibas los videos que voy a estar subiendo más adelante. Y comenta y dale like al video. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.